En su gira por Estados Unidos increpan fuertemente el día de hoy a Marcelo Ebrard en Florida. Claudia Sheinbaum dio me gusta al video que compartió Alonso Castillo Cuevas, quien fue la persona que le hizo a Marcelo Ebrard una sencilla pregunta. A esta pregunta él no recibió la respuesta que quería. En Twitter podemos encontrar a Alonso Castillo Cuevas, se describe como Hertz Manero, encarceló 528 días a mi mamá con un delito que fabricó y con el gobierno de México persigue a mi familia. El ex canciller Marcelo Ebrard fue increpado por el hijo de Alejandra Cuevas, Alonso Castillo Cuevas, quien le cuestionó qué pasaría con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, quien mantiene un conflicto con su familia. Cabe recordar que Alejandra Cuevas es hija de Laura Morán, quien fuera esposa del hermano del fiscal general, y a quien acusó de provocar la muerte de su hermano Federico Hertz Manero, por lo que estuvo en prisión año y medio, hasta que fue absuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Castillo Cuevas cuestionó a Ebrard sobre si defendería a alguien que calificó como extorsionador, que viola derechos humanos, que inventa delitos y que utiliza a la Fiscalía General de la República para la comisión de crímenes y la ejecución de venganzas. Ebrard comentó que hoy en día las fiscalías son autónomas y que no dependen del presidente de la República y no podría destituir a Hertz, a lo cual el hijo de Alejandra Cuevas aseguró que el primer mandatario sí cuenta con las facultades de hacerlo. Yo a lo que voy es que el problema que yo veo es con base a qué vamos a envenir a las fiscalías, porque hoy en día tenemos menos información de todas, comentó Ebrard, y aseguró que no se cuenta con información de homicidios, feminicidios y que sí tenían en mente varias reformas. Pero aquí estamos hablando del fiscal general de la República, dijo Castillo Cuevas. No los hago esperar más, queridos amigos, aquí el video que rápidamente se está viralizando por la red de Twitter. Me gustaría hacer una pregunta. Mi nombre es Alonso Castillo Cuevas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Eres un aspirante a la presidencia de México, por lo que nos interesa saber qué piensas, gracias, qué piensas hacer con el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, que como bien sabes, tiene un pase directo al próximo sexenio. ¿Vas a defender a un extorsionador que viola derechos humanos, que inventa delitos, y que utilizó la Fiscalía General de la República para la comisión de crímenes y la ejecución de venganzas? Gracias. Soy muy claro y muy sencillo. ¿Hicieron las fiscalías autónomas? Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Yo, con la persona. Hoy en día, lo que yo te diría es, las fiscalías en toda la República Mexicana son autónomas, no dependen del presidente. El presidente no los puede destituir. Yo no puedo destituir a Gertz. El presidente tiene la capacidad constitucional para hacerlo. Tienes que pasar por el Congreso, perdóname. Pero el presidente es el único que puede exigir la remoción del Fiscal General de la República, por lo que esa decisión, Marcelo... Pues veamos en el Congreso como queda. Pero déjame tratar de contestar tu pregunta. Yo lo que voy es... El problema que yo veo, yéndome un poquito más a fondo, es, ¿en base a qué vamos a venir a las fiscalías? Porque hoy en día, pues tenemos menos información de todas, ¿eh? Por ejemplo, el otro día hice una pregunta, tratando de contestar lo que tú me dices. ¿Qué porcentaje de delitos investigan las fiscalías? Por ejemplo, de homicidios. ¿Sabes que nadie sabe? Entonces, a ver... ¿Cuántos del homicidio se investiga cada estado? ¿Sabrá? Entonces, sí tengo en mente varias reformas. Para modificar esas circunstancias. Estoy de acuerdo, la procuración de justicia en México es un desastre, pero aquí estamos hablando del Fiscal General... Si a ti lo que te interesa es, Gertz, pero yo lo que estoy contestando es... Sí, es que no solo a mí, güey, es al país, porque el país no quiere tener a un procurador de justicia que es un delincuente. Bueno, ¿es lo que dices tú? No, no, es lo que digo yo. Es que está en toda la evidencia. Pruébalo, ¿qué más prueba que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues ya no me estás preguntando. ¿Qué más prueba de las grabaciones que me exigió a mí un ciudadano con dos nacionalidades... Es hacer lo que tú dices, yo lo único que estoy hablando... No es hacer lo que yo digo, Canciller, no es así. No, me vas a dejar hablar, no. Sí, pero conteste la pregunta. ¿Qué quiere hacer usted con el Fiscal General de la República? Yo no estoy de acuerdo contigo, no coincido contigo. Está muy bien. Y número dos, pienso que las fiscalías que hoy son autónomas deberíamos revisar el modelo, eso sí estoy de acuerdo. Entonces no hay respuesta. Me quedo sin la respuesta y nos quedamos sin la respuesta. Y me disculpo si no es lo que tú quieres. No, no, es que no es lo que yo quiera. Esto no es una cuestión personal. No, casi grita. Esto es una cuestión... No, así hablo, Marcelo. No estás fuera de tema. No, no, no estoy fuera de tema. Al revés, estoy en el tema que es importante para todo el país, porque nadie puede negar que Alejandro Gersmanero es un criminal. Y si tú quieres ser Presidente de la República, tienes a un funcionario que va a estar directo en tu gabinete. Bueno, yo no coincido contigo porque el Fiscal General de la República, cuando cree que es autónomo, tiene autonomía, no es la autonomía, el presidente no es quien lo va a quitar o no. Y habría que demostrar tus dichos. Me entenderás que para mí sería muy complicado o muy superficial. Y si tienes razón, es un criminal. Y mañana va a decir otro, esa persona es un criminal. No creo que yo deba ser así de superficial. Por lo menos tendría la contraparte del derecho a defenderse, ¿no? Claro que la tendría, como la ha tenido siempre. El problema es que aquí no hay respuesta. Entonces no me quedo con la respuesta porque decir que hay un problema porque las Fiscalías Autónomas en todo el país... Si tú quieres que el presidente resuelva, propone que ya no sean Fiscalías Autónomas, mejor. Claro, pero el presidente... En vez de estar diciendo que esa persona es un criminal... El presidente podría ser... Entonces es muy fácil seguirte con la campaña... No está gente, yo no estoy de acuerdo contigo. No puedes decir que esa persona es un criminal nada más porque tú dices... No, no es porque yo digo, es porque existe toda la evidencia. Pero volvemos a lo mismo. No hay respuesta por parte tuya. No hay respuesta. No hay respuesta. Si hay respuesta, no estoy de acuerdo contigo. Y así grites o que grites, mano. No estoy gritando, no estoy gritando el que está. No estoy gritando el que está, el que sea. Perdón, perdón, perdón. Quiero que te extender el que está. Gracias, muchísimas gracias, José Gallardo. Hola, muy buenos días. Saliendo a Miami, estoy aquí en el aeropuerto. Se preguntarán ustedes qué voy a hacer a Miami. Bueno, hay una reunión, una congregación, un encuentro de comunidades mexicanas en diversas partes de la Unión Americana porque van a emprender diversas acciones, algunas de ellas de carácter legal, para defenderse frente al impacto que van a tener las leyes que promovió el gobernador de Florida, Di Santis, en contra específicamente de quienes hablemos español o estemos en calidad migrantes en los Estados Unidos, sobre todo en algunos sectores de la economía. Entonces, estas disposiciones legales son claramente contrarias a la Constitución de los Estados Unidos. Yo me comprometí a estar con ellos siendo canciller y ahora vengo, bueno, como ciudadano, pero también les daré mi opinión, mi respaldo. Pienso que los instrumentos jurídicos de los que disponen, porque muchos de ellos ya son ciudadanos americanos, les permitirán tener éxito y sobre todo que sepan que no están solas y solos y que nos interesan y que nos preocupan y que son parte de la nación mexicana. Por eso voy a Miami y les voy informando qué avances hay. Muy buen día. Palabras de Marcelo Ebrard, en donde indica el motivo de su visita a Miami. Un encuentro con comunidades mexicanas en la Unión Americana que tiene como propósito preparar su defensa frente a las leyes racistas promovidas por el gobernador Di Santis. Los comentarios respecto a este encontronazo entre Marcelo Ebrard y Alonso Castillo Cuevas tuvieron varios puntos de vista. Greñalda escribió traducción. No voy a quitar a Hertz. Facultad que, por cierto, sí tiene un Ejecutivo Federal de acuerdo a la ley orgánica de la propia Fiscalía. Alan Adama, Marcelo Ebrard, con esa simple respuesta que evadió dar, dejó clara su complicidad, protección a Hertz y que no es lo que el país necesita. Ramiro Solorio, Marcelo Ebrard es un timorato con plena sumisión al régimen y a Hertz. ¿Habrá alguien que confíe en las corcholatas de Morena? Neftalí Muñiz, al verse acorralado, lo más fácil fue terminar el evento con su vocero. ¿De verdad quieren a una persona con esa nula capacidad de propuestas ni de solucionar problemas al frente del poder ejecutivo? Nadia escribió varios comentarios. A pregunta directa y expresa, Marcelo contesta con evasivas y con la estupidez de los políticos corruptos, lo cual habla de que nunca tocaría al criminal. Sí, criminal, porque hay pruebas contundentes de sus delitos. Hertz Manero, ¿en serio queremos como presidente a alguien así? Ojalá y todos los aspirantes a candidatos presidenciales de todos los partidos sean cuestionados con temas como estos. Ya no podemos dejarlos pasar así nomás. Urge a que los ciudadanos los exhiban en su jugo. Gracias por hacer las preguntas que muchos le haríamos a estos oportunistas del poder. La Procuración de Justicia en México está podrido por políticos como Marcelo que no tienen los tanates de ir al fondo, caiga quien caiga. Angélica Sánchez, Ebrard tuvo una oportunidad de oro para explicar qué hacer con el personaje más oscuro de la política nacional y decidió ser más leal al oficialismo que a la ciudadanía. Gracias Alonso por tu valor y compromiso. Opinión política, cuán frustrante es encarar a los poderosos, pero solo encarándolos es posible hacerlo simbrar y con tesón. Se puede fracturar la imagen que les acoraza y que también es vínculo con ese poder que transitoriamente los define. Bien Castillo, eres valiente y te asiste la razón. Mar, a fuerza querías que te contestara lo que tú querías escuchar. Ni modo, bien por Marcelo. José, te dio la respuesta que querías saber. Te dijo que no estaba de acuerdo con su nombramiento. Eso es todo lo que necesitas para saber que no va a continuar si fuera el presidente. Claro que para hacer acciones tiene que llegar primero o querías puro show entonces. Silvia Isabel, todos sabemos que los fiscales es una terna que mandan a los congresos estatales y federal, pero también sabemos que ya va nombrado por los ejecutivos. No son independientes en México ninguno. Por tanto, esa corcholata miente. Lo felicito por increparlo de esa manera. La rectora, excelente tu participación. Ahora resulta que las fiscalías son autónomas, pero cuando les ha importado la autonomía, él mismo ha criticado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí sí no le importa la autonomía, pero lo más importante es que muchos creen que es el más sensato, pero demostró que es igual. Don Oliver Galindo dice que Hertz es independiente del gobierno federal, pero también dicen que Calderón tiene la culpa de lo que hizo García Luna. Cerramos con estos dos comentarios. Izquierdo MX, creo que Marcelo respondió alineado a sus capacidades e intentando alinearse al marco jurídico vigente. Alfonso, desafortunadamente no escuchaste lo que cualquier ciudadano en tu posición y con tus vivencias hubiese querido. Rocío, Ebrard, yo nunca estuve de acuerdo con él. Con Hertz no dijo por qué, pero no puede calificarlo de delincuente porque no hay pruebas. No es prueba que meta a la cárcel gente por venganza personal. Y si el presidente lo propuso al Congreso, él mismo puede solicitar su remoción o no. Y así, queridos amigos, una serie de comentarios respecto a este incidente, a este episodio que vivió Marcelo Ebrard en Miami, Estados Unidos, en su gira por la Unión Americana. Escriban ustedes en la parte de los comentarios su punto de vista respecto a esta situación. Ya para cerrar este video, queridos amigos, echemosle un vistazo al comportamiento que tiene la tendencia de la carrera presidencial. Esta información de Pulse.mx actualizada al 20 de junio de 2023, saca del top 10 a Fernández Noruña. Claudia Sheinbaum sigue ubicada a la cabeza, seguida por Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Santiago Ocril, al parecer, será el candidato del Partido Acción Nacional. Lili Telles, para desgracia de Vicente Fox, dijo, dice mi mamá que siempre no. Es urgente que alguien con tus faldas, con tu valor, con tu manera de comunicar, eres una de quienes pueden lograr esa gran hazaña y se va a lograr en el 2024. Así que vamos por México. Seguro que sí. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. Hasta ahí dejamos este video, queridos amigos. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!